¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Señores y señores! ¡Bienvenidos! A este programa Cien Salvador Dijero Bienvenidos sean todos y esta noche la vamos a pasar muy bien porque tenemos cuatro familias diputando la cantidad de cuatro mil dólares una familia de ellas tiene la oportunidad de llevarse a casa cuatro mil dólares así que vamos a comenzar presentando a cada una de ellas vamos a comenzar con la familia Barrientos ¡Siempre que los padres recibimos con un buen aplauso a la Cebollita! ¡Siempre que los padres recibimos con un buen aplauso a la Brujita Jane! ¡Siempre que los padres recibimos con un buen aplauso a la Brujita Jane! ¡Siempre que los padres recibimos con un buen aplauso a la Brujita Jane! La Recia Y ella baila así Y El rey del hogar De la familia Barrientos El padre de familia Jackson Ok, y esta es la familia Número uno, vamos a pedirle que pasen A su hacienda por favor Ellos son la familia Barrientos Y ahora vamos a Recibir a la familia Que se va a enfrentar a ellos Y es nada más y nada menos Que la familia Menjibar Para el primer Integrante de la familia Se trata nada más y nada menos Que Don Raenulto Fuerte el aplauso Por favor, Don Raenulto Don Raenulto Ahora recibimos al segundo Interante de la familia Menjibar Don Cooper Y el muestra Los palmos prohibidos Ahora recibimos al tercer Integrante de la familia Menjibar Y es Señoras y señores Le presentamos Al chorro Aplausos 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 del público Y decimos Echados Y el muestra Los palmos prohibidos Y el último Integrante de Cuatro de la familia Menjibar Un fuerte aplauso Para El rey Del lugar Es nada más y nada menos Que Chalillo Régima Chalillo Uy Se cayó Chalillo Ase Chalillo Cuidado Cuidado No queremos Llamar A conquistar Todavía Mire Ey 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 Venga Ey 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 Ok Chalillo Y Ahora vamos a presentar a la tercera familia Ellos vienen desde San Isidro A competir para llevarse esos cuatro mil dólares Señoras y señoras Vamos a conocer a los cuatro integrantes Vamos a comenzar con Sandy Vamos a comenzar con Sandy Ella es Sandy Tavaquerita Y ella saca sus cuatro rodillas Así Y ella es Sandy Ahora recibimos nada más y nada menos que la segunda integrante y su nombre es Soul Y ella lo mueve así Esos pasitos prohibidos ya son Y ahora la tercera integrante se trata más y nada menos que de la morenita Canelita Ella es Canelita la tercera integrante de la familia de San Isidro Y ella saca sus pasos prohibidos Y el tercer integrante, cuarto integrante de la familia de San Isidro Por ahí me dijeron que es la mascota de la familia Y vamos a conocer a Bruno Altucar Y vamos a conocer a Bruno Altucar Él es Bruno Y va a sacar sus pasos prohibidos Ahora nos preparamos para recibir a la familia local La familia que viene luchando por esos cuatro mil dólares Ellos son de la zona, son los locales Se trata así nada menos que de la familia de Liseña Y su primer integrante es Denver Y recibimos a Denver El segundo integrante de la familia de Liseña El segundo integrante de la familia de Liseña es Y recibimos con un fuerte aplauso a Denver ¡Margaret! Le quedan un poquitito grandes esos zapatos Pero no pasa nada No pudo encontrarse en la talla que a ella le quedaba Pero no pasa nada Lo importante es estar presente acá Ahora recibimos al tercer integrante de esta familia Se trata nada más y nada menos Señoras y señores Damas y caballeros Recibimos con un fuerte aplauso al Greña El Greña Que más parece que lo sacaron de un manicomio Pero aquí lo tenemos La familia de Lisegna Y es el último Y es el último La familia de Lisegna